Un saludo para todas las personas que se conectan a nuestros urbanos, estamos felices de tenerlos en un nuevo episodio, las personas que se conectan aquí por la señal de Teleamiga, los que posteriormente reviven este capítulo en nuestro canal de YouTube, venimos con una agenda actualidad muy 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 cargada para que se programen planes para que los vivan durante este fin de semana porque se viene el joropo al parque y hablaremos con el director del grupo de danza folclórica de la Universidad La Gran Colombia porque ganaron una convocatoria de idartes y serán protagonistas de un evento muy interesante que es el Llanódromo que se realizará el próximo domingo para que se programen. En nuestra agenda deportiva tenemos una historia muy interesante porque se lanzó el equipo de la Fundación Esteban Chávez y tienen detrás una historia bien bonita, bien interesante porque impactan socialmente a todos esos soñadores ciclistas que tienen nuestro país. Y nuestra agenda cultural tiene un evento también muy interesante porque del 30 de junio al 2 de julio se viene la edición número 11 del Festival Gabo y estaremos haciendo una entrevista muy interesante para conocer toda su programación y sus invitados. Pues en Urbanos nos encanta tener planes bien actualizados, bien bacanas para que compartan en familia y este fin de semana se viene el joropo al parque. Una de las actividades principales va a ser el Llanódromo y estoy con la agrupación que fue ganadora de esta convocatoria que fue el grupo de danza folclórica de la Universidad La Gran Colombia. Estoy con su director el profesor Alexander Martínez. Profe Alexander, un placer tenerlo en Urbanos. Bueno, muchas gracias por la invitación. De verdad estamos muy felices de poder representar a la universidad, a la única universidad participante en este llanódromo en el marco de Joropo al Parque. Bueno, profe, cuéntanos cómo fue ese proceso de la convocatoria porque esto fue organizado por Idartes inicialmente, ¿verdad? Así es, una invitación pública en donde invitaban a todas las compañías de la ciudad que hicieran danza llanera o joropo en la modalidad danza o baile, coreografía, para que participáramos a través de esta convocatoria y pues nos presentamos y pudimos obtener este premio que nos reconoce pues como el trabajo que hemos hecho desde la Universidad La Gran Colombia y estaremos este domingo 25 desfilando por la séptima con una gran tarima en el Parque de Santander. Estaremos allí presentando también nuestra coreografía de nuestra puesta en escena de este proceso con la danza y el folclore especialmente de la región llanera. Oiga, profe, algo que me parece muy interesante preguntarle es que es bien importante que solo una institución de educación superior haya clasificado en este proceso porque hay grupos de coreografías profesionales. ¿Cómo es el panorama de esas compañías de danza en la ciudad y cómo hizo la Universidad para llegar a ese proceso que me parece bien, bien valorable? Bueno, el proceso de la Universidad yo ya llevo dirigiendo el grupo hace 10 años. Hemos hecho varios procesos de investigación en donde con los estudiantes hemos ido a los territorios a conocer un poco sobre el joropo. El joropo pues inicialmente se dio en los atos llaneros como aquella tradición, entonces hablamos de un joropo tradicional o de un joropo académico que es aquel que ya tiene una influencia por otras técnicas de la danza y esta, digamos, esta invitación tenía esas dos modalidades, también aquellas, digamos, manifestaciones que se dan desde la ciudad, desde lo urbano y cómo la danza llanera se ha ido involucrando con otros géneros de la danza y nosotros pues participamos en la categoría tradicional y estaremos representando a las universidades. Oiga, profe, algo que me parece muy interesante es hablar de la historia de este grupo de danza folclórica de la Universidad porque usted me contaba que lleva algo más de 40 años y usted ya lleva 10 años. ¿Cómo ha sido ese proceso tan bonito en el que ustedes han posicionado muchísimos talentos desde esta universidad? Sí, yo ya llevo 10 años, desde el año 2012 tuve la oportunidad de empezar a dirigir el grupo y como les contaba la universidad pues tiene una historia bastante larga y siempre ha tenido los espacios para el grupo de danzas, para la tuna, para diferentes procesos que de alguna u otra forma hacen parte del bienestar y de esa forma pues se van vinculando los diferentes procesos a poder representar la institución. Entonces han sido muchas las generaciones que han pasado por nuestro grupo de danza que también pues lo vinculamos con los docentes de música que hacen la música para estas puestas en escena. Oiga, profe, algo que me contaba usted fuera de cámara muy orgulloso es que usted decía los profesionales que salen de la Universidad de la Gran Colombia que son tocados por estos artes o por las culturas son profesionales distintos. ¿Usted por qué lo asume desde ese punto? ¿Porque son personas que crecen desde lo personal de otra forma y también desde lo profesional? Sí, así es. Yo pienso que desde el objetivo de bienestar es poderle brindar a los estudiantes grancolombianos esa formación integral, no solamente la formación digamos de la disciplina específica de su profesión, sino también que esos espacios desde el arte les permitan formarse integralmente para poder llegar a una sociedad a un país como el nuestro y poder proponer otras metodologías, otras formas de asumir las realidades de los territorios. Entonces se ha comprobado mucho a través de los diferentes procesos. Han estado chicos que digamos que nuestra universidad no tiene programas en arte, pero estos profesionales de alguna u otra forma son distintos frente a la posición de un país, a la posición de una realidad porque se sensibiliza frente a lo que somos como colombianos y pienso que ahí está ese valor agregado como gran colombianos. Oiga, profe, algo que me parece muy chévere que usted contaba es que hay estudiantes que posterior a hacer su proceso en el grupo de danza folclórica siguieron en compañías profesionales. ¿Qué historias usted tiene ahí chéveres para recordar y para decir? Oiga, han habido historias bien bacanas desde la universidad con gente que ha proyectado su carrera de una forma muy bonita. Tengo muchos bailarines que hicieron parte del proceso de La Gran Colombia. Aquí empiezan como su escuela y continúan pudiendo vincularlo a su vida profesional con la vida laboral y además de eso con la vida artística. La Universidad La Gran Colombia tiene dos bailarines muy exitosos que han sido ganadores del Festival Nacional del Pasillo en Aguadas Caldas en la modalidad pareja y ha sido un reconocimiento que han tenido como ganador de ganadores con la celebración número 30 del festival. Oiga, profe, ¿y usted qué tiene contexto de lo que va a ser este Joropal Parque? Porque usted me contaba que va a haber diversidades de actividades culturales, pero también desde la música, desde la gastronomía. ¿Cómo va a ser toda esa actividad este sábado y domingo? Bueno, pues lo más importante es que la actividad va a ser sábado y domingo. El sábado, por ejemplo, están diferentes agrupaciones de la ciudad y también a nivel nacional y sierra Yono Nofre, que es uno de los exponentes más importantes de la música llanera. El día domingo tendremos en la mañana a partir de las 9 de la mañana por toda la carrera séptima hasta el Parque Santander, que estaremos allí cerrando el Llanódromo, y en la tarde estará cerrando el Cholo Valderrama, que es un ícono de la música llanera y de la música nacional a nivel, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. Entonces creo que todo el mundo se volcará a la Plaza de Bolívar para celebrar esta manifestación como lo es el Joropal. Así que invitados todos a que nos acompañen y apoyen la Universidad de la Gran Colombia. Bueno, pues al profe, muchísimas gracias por esa invitación. La verdad que es una historia desde el arte bien interesante, desde la cultura y cómo los estudiantes hacen historia proyectándose profesionalmente desde la danza. Pues nuestra agenda deportiva es un pilar muy importante de nuestros urbanos, pero hoy también viene mezclada con un tema social bien bonito, bien importante, porque se lanzó el equipo de la Fundación Esteban Chávez y estoy con su director, el señor Jairo Chávez. Don Jairo, un placer tenerlo en Urbanos. Muchísimas gracias. Nada, contento de venir a hablar y disfrutar un ratico de este momento. Bueno, don Jairo, cuéntenos cómo ha sido esa historia tan bonita de la fundación que ha proyectado a tantos ciclistas en nuestro país. Bueno, pues esto nace hace casi ocho años. La idea era buscar un poco los chicos talentosos de Bogotá, Cundinamarca, darles esas oportunidades que a veces no están. Siempre creemos que en esas categorías menores, cuando no se es nadie, cuando solamente se es un diamante en bruto, pues nadie apuesta por ti. Y lo que hemos siempre querido es eso, es poder proyectar con estos muchachos, formarlos, educarlos, darles todo lo que ellos necesitan para poder armar un buen talento. Y yo creo que este ha sido un año más que logramos salir al ruedo con la nueva alianza que hemos fichado. Bueno, ¿cuáles son esas historias destacadas? Porque usted me contaba que hay unos pilares importantes del ciclismo, pero usted es el que debe nombrarlos. ¿Cuáles son los que han salido ahí, don Jairo, que se han proyectado en nuestro país y que han sido protagonistas ya en Giro de Italia y en importantes certámenes a nivel internacional también? Pues, bueno, a Colombia le sobra talento. Y año por año hemos tenido grandes chicos talentosos. De las primeras promociones salió Inés Rubio, ganador de etapa en Giro de Italia, salió Santiago Buitrago, que ganó también etapas en el Giro de Italia, tercero en Lieja Bastón Lieja, viene ahí atrás Daniel Méndez, hoy por hoy ha sido tercero en segundo en la etapa de la Vuelta a Colombia, tercero en la clasificación general. Y vienen otros chicos que están ahí en proceso de formación, hay otros chicos que están corriendo en Europa y están haciendo todo ese paso a paso porque al final en Colombia somos muy mediáticos. Queremos los resultados ya, queremos las cosas ya, siempre creemos que es que un gran ciclista se hace en dos años y pues no todos tienen este camino. Hay todos chicos que tienen un proceso diferente, más lento, pero seguro cuando tú tienes el talento los chicos llegan o llegan o llegan, entonces pues es para nosotros muy orgulloso sentir esto que tenemos chicos ya en World Tour ganando etapas y todo que han empezado con nosotros y a veces vemos esas fotos y esos videos cuando ellos empezaron y quién hubiera creído todo eso que pasa hoy cuando los vemos ganar. Bueno, don Jairo, ¿y usted cómo analiza la evolución de lo que ha sido el ciclismo? Usted que me contaba que es un apasionado del ciclismo desde hace muchos años, vivió el proceso de lo que fue su hijo que ha sido uno de los pilares del ciclismo en nuestro país. ¿Por qué pensar en construir un equipo para que esas bases de los muchachos sean mejor? ¿Cómo lo analiza usted, don Jairo? Bueno, yo creo que el ciclismo se ha vuelto mucho más profesional en categorías menores. Hoy por hoy ya un chico de 19 años casi que está disputando carreras en World Tour, ya lo hemos visto y para eso pues obviamente tienes que ir más abajo en la formación. Entonces tienes que empezar con chicos de 14, 15 años a darles todo ese profesionalismo para que cuando ellos llegan a los 19 años pues ya están listos. Entonces yo creo que esa ha sido la evolución del ciclismo. Es un poco cruel porque los chicos no tienen ese tiempo y ese poderse disfrutar su juventud, sino que ya se vuelven profesionales. Pero bueno, es el deporte que nos toca ahora y es con esto que estamos trabajando. Bueno, don Jairo, le quiero preguntar sobre la convocatoria porque se lanzó el equipo de ciclismo en este momento, pero me parece muy importante que la gente tenga muy en cuenta cómo es el proceso para que llegan. ¡Qué chévere! Porque usted me contaba que es la posibilidad de que más de 200 muchachos sean presentados con ustedes. Ustedes eligen a los mejores y de ahí empieza ese proceso del equipo. Pero ¿cómo la gente puede estar muy conectada con la convocatoria y ese proceso de selección que ustedes manejan, don Jairo? Nada, en nuestras redes, FUN Esteban Chávez, siempre hacemos una convocatoria en diciembre. Ahí anunciamos cuándo van a ser las fechas y todo. La actividad se genera siempre en enero, casi siempre segunda semana de enero, luego de que regresamos de vacaciones. Ahí hacemos las convocatorias, se hace un trabajo de una semana de selección de los preclasificados. Se dejan más o menos unos 30, 35 chicos y de ahí se trabaja un mes con ellos hasta dejar ya la selección definitiva. Entonces, nada, todo el que quiera venir, que esté entre 15 y 18 años, bienvenido. Los esperamos en enero del 2024, que seguro estaremos haciendo las convocatorias para el equipo 2024. Y todo el que tenga talento seguro que tiene cabida en cualquier parte del país, Cundinamarca, Boyacá, La Costa, Potumayo, de donde quieran venir, las puertas están abiertas para todos. Bueno, don Jairo, ¿qué viene para el equipo? ¿Cómo va a estar cargada esa agenda deportiva posterior a este lanzamiento? No, pues ahorita hacemos todo el calendario nacional en las categorías prejuvenil y juvenil. Ya en dos fines de semana vamos a ir a correr la clásica Rubén Darío Gómez. Vamos luego a campeonatos nacionales y seguimos todo el calendario nacional hasta terminar con la Vuelta al Futuro, que es para chicos de 15 y 16 años. Y Vuelta al Porvenir, chicos de 17 y 18 años. Entonces ahí es como nuestra Vuelta a Colombia para esas categorías. Bueno, don Jairo, algo que me parece muy bonito preguntarles, ¿cuáles son las reflexiones que usted, en esos diálogos que seguramente tuvo entre padre e hijo, llegaron para poder pensar en el equipo? ¿Cuáles fueron esos momentos difíciles que le pasaron de pronto a Esteban para decir, oiga, qué bueno poder aterrizar esto en nuestro país, generar equipo, generar alianzas estratégicas que puedan proyectar a tantos deportistas que muchas veces, como usted me contaba, no tienen la oportunidad porque es muy difícil demostrar ese talento que muchas veces mucha gente no puede ver? Pues es eso, es la falta de oportunidades, literalmente la falta de oportunidades que hacen que los chicos no puedan surgir más talento. Y lo que hemos generado es eso, junto con la alianza que estamos haciendo ahora, una empresa que se une con nosotros, que es Scotta GBS, es eso, seguir generando esas oportunidades a los chicos, a que sigan creyendo, porque es que desafortunadamente en nuestro país, cuando no eres nadie pero tienes el talento, nadie cree en ti, pero ya luego que has ganado un tour y todo, ahí sí todos quieren contigo. Entonces, esta alianza que hemos firmado con esta empresa es muy importante para seguir generando precisamente esas oportunidades a los niños que tienen talento pero que nadie conoce. Y seguramente ese pelado que nos esté viendo, ¿usted cuál le daría el mensaje? Porque, don Jairo, creo que usted tiene la experiencia clave para decir, usted puede tener el talento, pero ¿cuál es ese valor que tiene que tener desde la disciplina y la constancia para llegar a lo más alto? ¿Cuál es ese valor que usted ve de decir, mire, usted tiene que entrenar juicioso, tiene que cuidarse con la alimentación? ¿Cuál es ese pilar que usted ve clave ahí, don Jairo, para el que usted le diga, usted puede tener talento pero tiene que ser juicioso en tales y tales aspectos? No, es eso, lo más importante es, primero, creer que se va a poder hacer, segundo, la disciplina es el fundamental, es fundamental en cualquier cosa que uno haga en la vida, siempre, si tú no tienes disciplina, no vas a llegar a ninguna parte, sino si juntas los sueños, si juntas la disciplina, seguro que vas a poder obtener todo lo que tú quieras en la vida, ya saben. Bueno, don Jairo, pues para finalizar, una invitación a todas las personas que están ahí conectadas en nuestros urbanos de Teleamiga, que seguramente hay muchos niños soñadores, pero también muchos padres de familia que como usted en algún momento dice, yo creo que mi hijo ahí tiene un talento guardado, pues para que estén muy conectados con las redes de la fundación, con toda la información que ustedes generan y pues con las próximas convocatorias, don Jairo. Sí, no, y algo importante para los padres es, crean en los sueños de sus hijos, yo estoy viviendo un sueño porque simplemente creí en que mi hijo podía llegar a ser un ciclista profesional, crean en los sueños de sus hijos, nunca van a saber hasta dónde los puede llevar. Pues a don Jairo, muchísimas gracias, la verdad que eso es lo que nos alegra de poder realizar nuestro urbanos, poder contar este tipo de historias que nos motivan en el día a día y que nos dan la posibilidad de visibilizar estos espacios para que muchos, muchos niños, muchos jóvenes, muchas personas hagan sus sueños realidad. Nuestra actualidad cultural viene con un plan muy interesante porque se viene la edición número 11 del Festival Gabo, que será del 30 de junio al 2 de julio, y estoy con Federico Díaz Granados, director de Bibliotecas del Gimnasio Moderno, Federico, un placer tenerlo en Urbanos. Qué alegría estar en Urbanos, Cristian, y con todos los que nos siguen a través de estos canales. Bueno, Federico, algo que me parece importante contar, por lo que de pronto mucha gente no tiene el contexto de lo que es el Festival Gabo, ¿qué podemos contar de lo que ha pasado? Porque sé que se ha realizado en algunas ciudades, Medellín, está ahora en Bogotá, ¿qué podemos contar de la historia? Bueno, el Festival Gabo es una iniciativa de la Fundación Gabo, encargada de cuidar no solamente el legado patrimonial, intelectual, cultural de Gabriel García Márquez, sino de seguir su legado de crear una escuela de periodismo para los nuevos periodistas de Iberoamérica, de crear una escuela donde a través de los talleres, los festivales, los encuentros, los cursos, puedan tener contacto los periodistas de todo el continente y de España con algunos de los más importantes exponentes del periodismo en el mundo. Entonces, fruto e hijo de esto, nace el Festival Gabo, ya hace 11 años, nace y se lleva a cabo inicialmente en la ciudad de Medellín y desde el año pasado se está realizando en la ciudad de Bogotá y en el Gimnasio Moderno como sede principal. Bueno, Federico, ¿qué podemos contar de esa programación que va a estar cargadísima de muchísimos temas y con invitados muy especiales? Bueno, será una programación muy intensa de tres días de festival, más unos días previos en los que habrá algunos talleres de carácter presencial, otros de carácter virtual, siempre en aras de la formación y siempre en aras de poder comunicar y de poder encontrarnos con estos periodistas del mundo. Pero los tres días de festival, entre el 30 de junio y el 2 de julio, pues tendremos exponentes de muchos países, tendremos algunos de los ganadores del premio Gabo que se entrega anualmente, se entregará el gran premio también de trayectoria y de reconocimiento a algún periodista latinoamericano o iberoamericano, y pues tendremos una programación intensa donde se hablará de formatos digitales, de ética, de nuevas narrativas, en fin. Un poco el contexto y el trasfondo es el narrar historias, el saber narrar historias y el contarnos cómo se deben narrar estas historias en un tiempo como en el que vivimos, lleno de redes sociales, de fake news, en fin. ¿Qué podemos destacar, mi apreciado Federico, de esos invitados internacionales que van a ser bien llamativos en el marco del festival? Bueno, habrá invitados internacionales y nacionales muy importantes, o sea, tendremos algunos de los más importantes periodistas, insisto, no solamente del continente, también de los Estados Unidos, de España, y habrá una programación paralela que se llevará a cabo, por ejemplo, en algunas de las bibliotecas públicas de la ciudad de Bogotá, en algunos teatros, librerías, en fin, un poco descentralizando, pero acá el gimnasio moderno será la sede principal. Tendremos, entre otros, a Luis García Montero, poeta, director del Instituto Cervantes. Él tendrá un par de conversaciones, hablará, entre otros, de poesía y periodismo, hablará de la ética y el periodismo y de la poesía como salvación en estos tiempos. Estará Leila Guerriero, quien hace parte también como del consejo rector de la fundación y del festival, la gran periodista argentina, cronista, que estará hablando de la crónica y estará hablando de la columna de opinión y estará hablando de todos estos canales y medios de expresión del periodismo. Estará también Martín Caparrós, el gran cronista, periodista, quien tanto nos ha enseñado sobre nuestro continente y también sobre el fútbol. Entonces estará también presente. Estará Carmen Aristegui, la conocida periodista y reportera de CNN. Estará John Lee Anderson, uno de los grandes periodistas del New York Times, entre tantos otros. Quiero saber tú cómo analizas el panorama actual de cómo saber contar o de cómo hacer esas nuevas narrativas con toda la implementación digital y ahora los nuevos medios y la gente ya no lee tantos libros y no seguía tanto de columnas de opinión. ¿Tú cómo crees que ha evolucionado y cómo vienen estas nuevas narrativas actuales y la importancia del poder venir y vivir esta experiencia que me parece tan especial? Pues yo creo que uno de los asuntos más importantes de un festival como el Festival GAO y de la labor que hace durante todo el año la Fundación GAO a través de los distintos cursos, talleres, en fin, es precisamente acercar a los nuevos periodistas desde la experiencia de los grandes maestros sobre esas formas de contar y de narrar. Pues Federico, para finalizar una invitación a todas las personas que están ahí conectadas en Urbanos de Teleamiga que vengan, se programen con esta edición del Festival GAO que me parece muy interesante, ¿dónde pueden encontrar las boletas? Y bueno, que estén muy pendientes porque del 30 al 2 de julio van a estar acá ustedes para recibirlos. Bueno, pues una invitación a toda la ciudadanía, a todas las personas a que nos acompañen entre el 30 de junio y el 2 de julio serán tres días de actividad cultural, habrá música, habrá literatura, habrá periodismo, en fin, serán tres días de encuentro y de conversación, habrá un gran espacio donde nos podremos encontrar con los autores, con los escritores, con los periodistas y tener esa conversación con ellos, habrá una gran venta de libros, también de los autores invitados y la programación la pueden encontrar en la página festivalgabo.com, donde hay una preventa en este momento de boletería de abonos para un día, para los dos días o para los tres días. Allí, festivalgabo.com, pueden encontrar toda la información y la programación completa, tanto de los talleres como de las distintas charlas, conversatorios y encuentros que habrá acá. Bueno, y aprovecho también para hacer una invitación a todas las personas que nos siguen a propósito de este festivalgabo, a que también vengan a la programación cultural que durante todo el año y de manera constante y permanente se lleva a cabo en las bibliotecas del gimnasio moderno, tanto en la biblioteca infantil como en la biblioteca de los fundadores, donde tenemos lanzamientos, encuentros, conferencias permanentemente. Así que invitamos a que se asomen a la programación en la página web del gimnasio moderno y que se acerquen a estos pinos a vivir una vida cultural muy interesante. Y así finaliza este urbano. Estuvimos muchísima actualidad para que se programen este fin de semana con Joropo al Parque y esta actividad tan chévere que es el llanódromo. Ahí va a estar la universidad este domingo. Actualidades de lo cultural, porque el festival Gabo pinta muy interesante y una historia desde lo social muy bonita con la Fundación Esteban Chávez y el lanzamiento de su equipo. No olviden que si tienen alguna recomendación, alguna iniciativa, algún emprendimiento, nos pueden escribir arroba teleamiga.tv. Un saludo especial al viejo Jonathan García que nos gestionó acá el espacio en el gimnasio moderno. Nos vemos el próximo viernes desde las 11 y media de la mañana. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.